mis amigos si van a venir algún día a venecia les recomiendo quedarse en el camping jolly realmente les menciono no gastan mucho la pasan muy bien a mi me tocó en la habitación 117 esta es la entrada simplemente caminar aquí y la verdad no 115 y la verdad es que si están muy bien las habitaciones te vamos a dar un turaxo a ver que vemos aquí hay una piscina obviamente ahorita pues está medio frío el clima realmente no se antoja meterse y pues bueno así está el show entramos lo que es la lavandería todo bien un poco de snack tiene sus respectivas canchas de fútbol todo bien hay seguridad un poco de todo aquí empiezan las habitaciones del 1 al quien sabe cuántos pero ya vimos que son como 400 cada cada bungalow está separado pues por por como les digo por nombre esa es santa marta la fenice pues bien mis amigos hoy nos espera un muy buen día y bueno aquí fue donde pegué morada vamos a ver estas son unas habitaciones sencillitas con tres camas aquí hay otra este la cual así es como se convierte no normalito este y estas dos ya mi compañera se tuvo que ir y pues bueno así es como como duerme uno aquí en italia por ocho euros su respectivo bañito todo bien huevo este la regada la verdad es que con agua muy pues bueno vamos a a empezar nuestro día vamos a ver que tal la mención está muy a gusto el clima no está haciendo el frío ni nada entonces podemos hacer la vello vamos a ver que show